Creo que cada vez se están superando más, de hecho son artistas, pero bueno, yo creo que acercar el mundo de las fallas al mundo del fútbol para nosotros es importantísimo. La iniciativa tanto de Valencia como del Ayuntamiento yo creo que es de valorar y que puedan representarnos fuera de Valencia. Y las muestras que dan de admiración por parte de los presidentes que vienen de fuera lo contemplamos. Creo que se quita de un estándar de trofeo, es algo muy personal. Se nos pedía que tuviera por un lado una mención a Valencia Ciudad y otro era al Valencia Club de Fútbol, entre ellos pusimos un futbolista y quisimos representar el fútbol en general, pues una de las cosas más espectaculares es la chilena. La ciudad de las artes y las ciencias como eje central de la figura, que era la base, donde está apoyado el futbolista y detrás va un escudo grande del Valencia que representa ello. Quisimos hacer una alegoría al Atlético de Madrid haciendo el escudo del Atlético de Madrid y haciendo el oso y el madroño que representa la ciudad de Madrid, que está dentro del escudo de Madrid y dentro del escudo del Atlético de Madrid. La situación es complicada y ahora mismo que el Valencia haga esto con el altavoz mediático que puede tener el Valencia Club de Fútbol, pues nos hace importante. Nos hace ver de que los artistas en sí podemos hacer otro tipo de cosas que no sean solo fallas. Se nos puede hacer encargos de todo tipo y por lo menos mantener el oficio vivo en estas circunstancias sobre todo. Son momentos de estar juntos, son momentos complicados y esta iniciativa yo pienso que tanto el Ayuntamiento como el Valencia estar al lado de la falla y de la gente valenciana, que es en definitiva lo que importa, yo creo que es de alabar. Nosotros la verdad que estamos muy ilusionados porque esto es una cosa inusual, que vengan los embajadores, para nosotros es un honor. Será recordado para mis hijas y luego pues si tengo nietos pues también será una de las cosas para contar cuando pasen los años. Decir pues mira yo le hice una figura al Valencia Club de Fútbol y otra al Atlético de Madrid. Gracias por ver el video.